Bienvenidos a su canal Arte Max, el día de hoy traemos esta espectacular torre Eiffel y escuchen bien, hecha solo con palitos de papel ¿Quieres saber cómo se hace? ¿Quieres hacerla conmigo paso a paso? Quédate en tu canal Arte Max, en un pliego de cartulina de 1 metro más o menos por 60, utilizaremos esta plantilla para realizar la cuadrícula de 11 cuadros por 4 Una vez tengamos esta cuadrícula según la plantilla, comenzaremos a dibujar, respetando la proporción y la ubicación de las líneas según el cuadro que se referencia en la plantilla Tomaremos una hoja tamaño carta, aplicaremos pegante en cada uno de sus extremos, muy importante en todos los extremos que haya pegante para que no se vaya a desbaratar nuestro palito de papel Con un palo de madera podemos enrollar y obtenemos nuestro pitillo de papel, realizaremos de estos 50 palitos Luego tomaremos media hoja tamaño carta y realizaremos el mismo proceso, con el palito o si hay uno más delgadito sería mejor De estos realizaremos más o menos 60 En el transcurso de la manualidad ustedes se darán cuenta cuantos más necesitan y así podremos tener un control de la cantidad de los palitos Uniremos los palitos reforzándolos con tiritas de papel o ajustándolos uno dentro de otro con pegante Esto lo haremos de la siguiente manera, uniremos 3 palitos para obtener la parte lateral de nuestra torre que es la más larga Haremos iniciando 6 de estos que nos servirán como estructura principal de nuestra torre 8 Es muy importante que cada unión lleve una buena cantidad de pegante para que no tengamos problemas y después se desbarate cada uno de ellos Empezaremos dando forma y guiándonos por las líneas de la torre 8 Es importante empezar por las líneas más largas que son las laterales Ubicándolo de la manera como vemos en el video y luego aplicando silicona para poner los horizontales Que nos van a comenzar a ayudar a dar fuerza a nuestra estructura Este ardo proceso requiere de gran paciencia Y de que seamos muy meticulosos a la hora de medir cada uno de los palitos Tener una buena referencia de donde van ubicados El orden es muy importante en este proceso Ya en esta parte empezamos a realizar las X características de la estructura Sobreponemos un palito sobre otro y cada contacto que tenga el palito con la estructura principal Cada punto de contacto debe tener silicona caliente Para que la estructura sea muy firme Damos forma a las curvas y a cada una de las partes de nuestra torre Recuerden que deben ser muy precisos para que no haya desproporción en las medias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar a realizar los otros dos laterales Pero solo utilizaremos los largueros de la parte central Puesto que vamos a unir eso con los dos laterales Los ubicamos según vemos en este video Este proceso de las partes centrales lo realizaremos dos veces De esta manera tendríamos la parte inicial de las cuatro caras de nuestra torre ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez tengamos nuestra parte central ubicada Según la línea guía de la plantilla Comenzaremos pegando los horizontales Para dar firmeza a nuestra estructura Para esta parte de la construcción de nuestra torre tomaremos una figura cilíndrica y poco a poco en la primera mitad de la torre generaremos una curva de esta manera. Gracias. 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 Gracias.